El convenio firmado el 3 de noviembre en la gobernación de la SOAI entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa Asfaltar EP contemplaba el arreglo de 13 puntos críticos en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, casi en su totalidad jurisdicción de Girón, con una inversión cercana al millón de dólares. Desde la abscisa 0 más 0,0,0 hasta la abscisa aproximadamente 65 más 0,0,0. Los trabajos debieron concluir en el mes de diciembre, pero debido a un socavón producido a inicios de ese mes en el kilómetro 14, se retrasaron, se informó en su momento. El 22 de febrero, mediante un comunicado en la red social de Asfaltar EP, se anunció que culminamos los trabajos de mejoramiento y reconstrucción en 13 puntos críticos de la vía Girón-Pasaje. La obra contratada por Obras Públicas EC se realizó en el tramo El Salado-Lentag, con esto se garantiza una movilidad segura entre el azuay y el oro, dice el comunicado. Esta obra comprendió la construcción de subdrenes, bordillos, pasos de agua, muros de escolleras, reconformación de la vía y tendido de carpeta asfáltica. La inversión fue de 840.557 dólares con 3 centavos por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, concluye el anuncio. Pero quedan aún muchos lugares que presentan daños en la calzada. Las autoridades ofrecieron la inversión de 10 millones de dólares en este año para el arreglo de la vía. Es una primera fase de intervención, estamos conscientes de que esta vía necesita un tratamiento adicional. El próximo año están reservados recursos para seguir con la intervención de puntos críticos, 10 millones de dólares. Pero hay otra preocupación por los trabajos recientemente realizados, pues ya denotan deterioro. El lugar más crítico es el que se observa en el kilómetro 39.5 en el sector de Santa Ana. El asfalto muestra un considerable hundimiento. Este punto siempre ha presentado este problema debido a una falla geológica que mantiene constantemente la calzada deformada. Por ello, según conductores y personas entendidas en el tema, no basta con realizar un bacheo, sino que se deben hacer otras intervenciones que permitan garantizar la durabilidad de la mesa de rodadura y por ende la seguridad de quienes transitan a diario. De la misma forma, otro de los puntos críticos es el cercano a la comunidad de El Pongo. Aquí se pueden observar trizaduras en el asfalto. Y lo propio ocurre en el kilómetro 53.5 en Lentag. Todas estas zonas son consideradas de falla geológica, donde han empezado prematuramente a mostrar daños las obras concluidas en febrero. Desde la empresa Asfaltar se comunicó a este medio que el próximo viernes el gerente realizará un recorrido por la carretera y hará un pronunciamiento al respecto. Mientras tanto, es necesario pedir a los usuarios del carretero conducir con mucha cautela debido a desperfectos viales y ahora también por los constantes deslizamientos que se registran por el temporal invernal. ¡Suscríbete al canal!